les voy a dar un consejo de amigo porque una vez lo usé y me vino fantástico dos cosas son muy importantes cuando te hacen una instalación de agua completa como estoy haciendo yo acá, primero la prueba hidráulica la prueba hidráulica garantiza que no tenga fugas a futuro porque se le pone una presión mayor a la que hay convencionalmente y en condiciones normales, con lo cual decís bueno, si ya con esto no hay fuga, listo esto no asegura que te queden mal hechas las termofusiones adentro me refiero con el caño cerrado, pero si te vas a asegurar de que no haya fugas en las uniones y todo eso y lo segundo que hay que tener en cuenta que está re bueno saquen fotos de la instalación antes de meter cemento saquen foto, las revelan y lo ponen en un pdf donde sea y las guardan junto con los documentos y planos de la casa el día de mañana, el día de mañana vas a agradecer tener ese dato ¿sabes por qué? porque decís uy tengo que poner un tornillo por acá ¿dónde estaba? ah estaba acá, con medidas ¿no? agarra la cinta métrica y hasta el piso hay tanto el día de mañana vos tenés que poner un tornillo y sabés que acá no lo tenés que poner acá no lo tenés que poner ¿entendés? es muy bueno eso entonces sacan fotos sacan fotos, las revelan y las adjuntan a los planos de la casa ¿está bien? o hacen los planos hacen los planos en autocad como más prefieren esto es lo más rápido digamos pero es muy útil eso, es muy útil porque el día de mañana decís ah acá había una unión que esto que lo otro te salva la vida para todo para hacer instalaciones eléctricas instalaciones en una casa de caños de gas etcétera siempre saquen fotos y las adjuntan a los planos de la casa es más, el día de mañana ustedes venden su casa o lo que sea y el próximo dueño va a saber por dónde pasan los caños así que le van a agradecer eternamente así que háganlo háganlo saquen fotos saquen fotos y háganle antes de cerrar la pared con cemento con revoque hidrófugo si es un baño háganle esta prueba ¿ok? nada más es un baño es un baño y y y Gracias.